Buenas noches amigos televidentes, bienvenidos al mejor noticiero a nivel nacional, esto es Acción 10, cara a cara con la noticia. Les saludamos con muchísimo gusto a Minta Ramírez, Daniela Obando Estrella y Richli Montenegro. Buenas noches. Buenas noches Richli, a Minta, amigos y amigas televidentes. A Minta Ramírez, inicio con nuestras noticias. Es un gusto saludarles. Buenas noches. Comenzamos. Las temperaturas mínimas alcanzan hasta los 16 grados en el norte de nuestro país. Esto es producto del remanente del Frente Frío número 18 que persistirá en nuestro país en las próximas horas. Es lo que nos informa a continuación Jocelyn Rojas. Los remanentes del Frente Frío número 18 persisten en el territorio nacional, provocando bajas temperaturas y vientos en la costa caribe y marejadas altas en el Pacífico. Actualmente se encuentra localizado entre Haití y República Dominicana. Mantenemos siempre circulaciones de fuertes vientos en la zona del Caribe y marejadas bastante altas en la zona del Caribe, como también en la zona del Pacífico, en la parte de San Juan del Sur. Son las partes de los remanentes del Frente Frío que están localizados entre Honduras y Nicaragua, en el cual han quedado algunos remanentes y que hoy en horas de la madrugada tuvimos bajas temperaturas todavía en el territorio. Asimismo, se estima que para los próximos días se generen vientos en el norte del país con velocidad de 30 a 40 kilómetros por hora. Los vientos fuertes estarán hoy con ráfagas desde Huaco hacia Jujarpa con un promedio de 54 kilómetros por hora y de Ginotepe hacia Rivas con un promedio de 54 a 65 kilómetros por hora. Lo que podría incrementar la nubosidad en el norte, noreste y Caribe Sur de Nicaragua con presencia de lluvias. En Acción 10, Jocelyn Rojas. Hasta este 11 de diciembre, la unidad de quemados de Aproquén reporta dos niños afectados por la manipulación de pólvora. Por ello, los médicos recomiendan que los menores no tengan alcance a artefactos pirotécnicos. Michelle Polanco nos amplía. En los primeros 11 días del mes de diciembre, la unidad de quemados de Aproquén, ubicada en el Hospital Metropolitano Vivian Pelas, ya han atendido dos niños con quemaduras por manipulación de pólvora. Según el doctor Mario Pérez, en el 2019 se atendieron 22 casos por quemadura por manipulación de pólvora. Quemaduras por pólvora solo es el 3% de los casos. Hay un enredo aquí y la gente cree que como para estas fiestas, para estas fechas, fiestas de Navidad, fin de año, la purísima, esto cobra relevancia porque se aumenta ligeramente la incidencia. Creen que las quemaduras por pólvora son las más frecuentes. No, son las quemaduras por líquido caliente. Y aunque la quemadura por pólvora no es la principal causa de atención en esta unidad, es la que puede generar una mayor lesión. Quisiera insistirles de que no hay pólvora buena, no hay pólvora segura. La quemadura por pólvora tiene la connotación de que este artefacto no solo produce lesión en los tejidos por calor, sino que estos pequeños artefactos explotan y generan una onda expansiva. Esta onda expansiva hace que se cree un mayor daño en la estructura del cuerpo a la cual afectan. Por ejemplo, hablamos de las manos de los niños, las pequeñitas y frágiles cadenas óseas de la mano de los niños se multifragmentan por la onda expansiva, se producen fracturas que se llaman conminutas. Los huesos se transforman en múltiples atillas, por decirlo así. Esto hace que sea difícil repararlos o reconstruirlos y ahí terminan una ocultación. Según las estadísticas de atención de la unidad de quemados de Aproquén, el 66% de los niños que son atendidos en este centro asisten por quemaduras por líquidos calientes. Para evitar las quemaduras en general, el doctor Pérez recomienda. Como es la cocina el lugar en donde ocurre más frecuentemente este accidente, en nuestro caso más del 80% de los niños que atendemos en nuestra unidad, el accidente ocurre dentro de la casa y es la cocina la que ocupa el primer lugar, un 50% de los casos. Entonces, hay que alejar al niño de la cocina donde se está cocinando, del fogón o de objetos calientes. En el caso de la cocina hay que crear barreras o medios. En la cocina hay que poner el mango de los sartenes viendo hacia adentro en la cocina, porque el niño llega, toma el mango del sartén y se trae el recipiente con el líquido que se está calentando o los alimentos que se están cocinando. Hay que estar seguro que cuando se va transportando un líquido caliente dentro de la casa, sobre la vía, no se encuentre un niño. Frecuentemente el niño sale corriendo, torpieza con la persona y le vierten el líquido caliente. Y de registrarse el accidente, el doctor también recomienda. Una vez que hemos separado a la persona de la gente causal, inmediatamente hay que ponerlo a agua al tiempo. Esto es agua del chorro de la paja. Si se quemó la mano, si se quemó los pies, introducir la mano o el pie en un recipiente con agua al tiempo. No estamos hablando de agua helada ni agua fría. Se corre el riesgo de que si ponemos al paciente agua helada o agua fría, se produce un problema que se conoce como hipotermia. Y esto es más grave que la quemadura misma. Ya no digamos si se quema un niño chiquitito y el área quemada es grande. Si es el resto del cuerpo, inmediatamente a la regadera, al chorro de agua del baño. 20, 30 minutos. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Los precios del pollo y la gallina se mantienen estables en algunos mercados de la capital, al igual que otros ingredientes para la cena navideña. Los comerciantes aseguran que estos no van a variar al llegar la fecha de Nochebuena. Kaylin Espinales nos brinda mayor información. 200 córdobas es el costo de la tradicional gallina india que es utilizada para cocinar la acostumbrada cena navideña. Algunos comerciantes nos comentan sus ofertas. Sabemos que se acerca esa noche buena de pasar en familia, pasar en unidad y esta gallina es para relleno. La podemos encontrar acá en Catín Comercial a un excelente precio, muy buena calidad, ya que se le da un alimento concentrado y sobre todo balanceado también. Pero, si la gallina no es de su preferencia, el precio del pollo mantendrá su valor estos días festivos. Mantenemos los precios para mayoristas, mantenemos también los precios para minoristas. La pierna americana, la pierna solidaria la tenemos a 240 córdoba a las 10 libras, el muslito a 34 córdoba y tenemos promociones exclusivas sobre la pierna entera nacional a 34 córdoba. Estamos ubicados en el mercado oriental del costado sur del novillo, una cuadrada hacia arriba. Los vendedores nos comentan que estas gallinas tienen un peso entre 8 y 10 libras, lo suficiente para que usted comparta con su familia y amigos. Con imágenes de Ronald Reyes, les informo para Acción 10, Kaylin Espinales. Gracias a Kaylin por la información. Nosotros regresamos con mucho más luego de este corte. El expreso político Víctor Díaz desconoce a Medardo Mairena como coordinador del movimiento campesino y asegura que él ahora ocupa ese cargo puesto en el que lo nombraron en una asamblea. Willy Narváez con los detalles de estas declaraciones. Surge una nueva litis política ahora en el movimiento campesino. Víctor Manuel Díaz, originario de Río San Juan y que en su momento fue condenado a 25 años de cárcel por el delito de terrorismo, posteriormente liberado mediante la ley de amnistía por parte del gobierno, aseguró que el 19 de noviembre el voto mayoritario lo eligió en el cargo que ostenta el líder campesino Medardo Mairena. Nosotros queríamos a todo el consejo y dejarle claro que habría que retomar el origen de la organización, habría que dejar claro que él ya no podía asumir la coordinación por temas del mismo reglamento, el cual se le vencía su segundo periodo prácticamente en los temas del diálogo del 2018 prácticamente. Ahí se le vencía su segundo periodo ya y los mismos reglamentos no se los permitía. Y hay que ser un ejemplo para el pueblo de Nicaragua y para todos los diversos sectores. Díaz admitió que esa elección no contó con la participación de los líderes campesinos ya conocidos y tampoco respaldan el proyecto de coalición nacional. Si estos espacios se han ocupado fue por la directiva nacional pero que no está como organización prácticamente legítima. Entonces el movimiento campesino no forma parte de la coalición nacional. Ahorita legítimamente no. Vía telefónica Medardo Mairena vio oportuno responder ante los señalamientos de Díaz y así reaccionó al ser considerado por este como un representante ilegítimo. Hasta este momento yo tengo el mandato al Consejo Nacional como coordinador del Consejo Nacional y del Covento Campesino de Nicaragua. Hermano Medardo, hermano, creo que su periodo se le venció en la mesa del diálogo, sus dos periodos, según los reglamentos originales que veníamos dándole en la organización. Ya enseguida todavía nosotros se ha comentado de que hay unas modificaciones que nosotros desconocemos y eso pues prácticamente ha dejado la incertidumbre en el campesinado y eso es una realidad. Pese a esta litis interna del movimiento campesino no existe ningún documento donde se notifique que ya no forman parte de la coalición nacional. Nosotros somos parte de la coalición. Yo creo que aquí este es el momento, como he dicho, si estamos por Nicaragua, pues no es Nicaragua somos todos, verdad, de poner los intereses es trabajar por Nicaragua. Finalmente los campesinos aceptaron dialogar sobre estas diferencias por el bien de esa organización, la cual hizo más de 90 protestas desde el año 2013 contra la ley anticanal del gobierno de Nicaragua y desde ya sufrían represión y muerte. Yo lo invito como un hermano de lucha, verdad, a que respeccionemos y no caigamos en el error de dividirnos entre nosotros. Como digo, yo estoy dispuesto, si quiere que el gobierno de Nicaragua, podemos reunirnos, verdad, y quien pueda plantear las incompromidades que tenga, yo puedo también llevarlo al Consejo Nacional y, por supuesto, escuchar a la paz. Muchas gracias, hermano Medardo. Me alegra mucho saber que sí podemos conversar hoy. Willy Narváez, a Acción 10. En la Asamblea Nacional fue aprobada una nueva ley, estará destinada a regular el costo de los rótulos. En ella se contemplan 40 tarifas en dólares. El economista Michael Marenco destaca que en esta decisión no se consultó al sector privado. Es común ver en Nicaragua decenas de espacios sin publicidad, esto tras el estallido social de abril del año 2018. La recuperación ha sido lenta y ahora incluso será más cara, tras ser aprobada esta nueva ley de rótulos. Ante las obvias necesidades de regulación de los diferentes tipos de diseño, estructuras e instalación de rótulos publicitarios propios de las actividades socioeconómicas y su dinamismo, se ha elaborado esta iniciativa para que con su aprobación sea aplicada a nivel nacional y sea el instrumento para dar respuesta a situaciones sociales que demandan atención desde las políticas públicas. Los cobros oscilan entre los 10 hasta los 3 mil dólares. El objetivo de la ley de rótulos es establecer el marco jurídico que permita apoyar la publicidad y propaganda que se realiza a través de rótulos y que son ubicados en distintos municipios del país con el fin de garantizar el ordenamiento y desarrollo urbano, suburbano y rural, además de considerar los avances tecnológicos en esta materia. El interés de aprobar esta ley data desde octubre del año 2013, propuesta enviada por el presidente Daniel Ortega. El retraso que sufrió sirvió para que los diputados andinistas, junto a los del APRE, ALN y PLI, con 76 votos, la aprobaran y no hubo necesidad de consultar al sector privado. Teóricamente se observa bastante bien. El problema es que se está dolarizando el precio de este servicio. Y en Nicaragua, recuerdo que nosotros, los nicaragüenses, ganamos en Córdobas. Nuestra moneda de cursos legales es en Córdoba. Por lo cual, dolarizar un servicio que el Estado, a través de uno de sus órganos, dolarice alguno de sus servicios, más bien genera incentivos para que el alto grado de dolarización en economía persista y se exacerbe. Instituciones del Estado, Cruz Roja, bomberos y congregaciones religiosas, estarán exentas de pagar estos impuestos anuales para esos espacios publicitarios. Las 40 tarifas afectarán rótulos, vallas, publicitarias, mantas, propagandas, entre otros. Con imágenes de Julio Real, Willy Narváez, a Acción 10. Y el gobierno no tiene voluntad de reformar las leyes electorales. Esto a criterio de José Adán Bermúdez afectará la economía del país. Detalles en el siguiente reporte. Adán Bermúdez, vicepresidente de Seporele, considera las medidas recaudatorias que ha ejecutado el gobierno como un afán desmesurado por conseguir recursos a causa de los efectos económicos y situación política. Esto es precisamente porque no hemos sabido resolver un problema latente que el gobierno sabe que existe en Nicaragua, que es el problema de una solución política con un proceso electoral, con observación nacional e internacional y transparente. Entonces, si eso no se da, todavía vamos a seguir con que el gobierno, en el afán de buscar recursos porque no tiene, ¿verdad? Busque como un pulpo, ¿verdad? Como un pulpo todos los tentáculos donde hay que buscar recursos para recoger dinero, para solventar el problema que no va a poder solventar de todas formas que tiene el Estado de Nicaragua con todos sus compromisos. De no mostrar voluntad el gobierno para reformar el sistema electoral para unas elecciones transparentes, el panorama para Nicaragua el próximo año podría empeorar por la falta de apoyo de la comunidad internacional, señaló Bermúdez. Este gobierno, ¿verdad? Sigue siendo oído sordo, ¿verdad? Ciego, sordo y mudo. Mudo tal vez no tan no, pero mudo porque no habla lo que tiene que hablar, ¿verdad? Cuando Daniel Ortega se dirige a la población. Pero no vemos una señal clara de que la economía vaya a recuperarse, no vemos una señal clara de que la comunidad internacional vaya a seguir apoyando al gobierno de Nicaragua si no hay elecciones transparentes. Según Bermúdez, para febrero o marzo del próximo año, la oposición debe definirse y buscar una casilla idónea, asimismo no seguir en el divisionismo. Algunos sectores han estado pidiendo unas reformas en las cuales está flexibilizar el mecanismo para que te den un partido político, para que te concedan un montón de cosas. Entonces, como están esperando eso, entonces la oposición anda dividida. Ahora que ya en enero o febrero quede claro, el que saque un partido, lo saquen. Si el gobierno le da un partido, pues que se lo dejo, si no se lo va a dar, no se lo va a dar. Pero yo creo que ya en enero, más tarde o marzo, todo este panorama va a quedar claro. Porque si sos opositor, al fin y al cabo, ya no tienes que estar esperando si estás una personería o no. Tenemos que juntarnos todos de una sola vez, buscar la casilla que sea la más idónea, y ir a una lucha electoral, si hay reformas electorales y condiciones. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Es momento de una nueva pausa comercial. Al regresar más noticias para usted. Seguimos informándole, el embajador de Estados Unidos, Kevin Sullivan, viajó a Bill Wee junto a representantes de otros organismos para llevar asistencia humanitaria a los afectados por el paso de los huracanes ETA y OTA. El diplomático estadounidense lideró la delegación acompañado de los representantes de UNICEF y Plan Internacional. Las comunidades de Sisin y Tuara en Bill Wee fueron las visitadas para recibir artículos de saneamiento e higiene. Obviamente hay muchas necesidades de distintos tipos. Estamos evaluando a través de este viaje y también por otros medios si podemos dar respuesta a más necesidades, aumentando el nivel de ayudas que eventualmente podemos dar. Y visitas así con comunidades, hablando con la gente, ayuda mucho a direccionar mejor la ayuda que podemos entregar. Como plan, estamos siempre agradecidos. Ustedes siempre nos abren las puertas de sus comunidades y por supuesto para nosotros es un gusto venir y trabajar para ustedes porque ustedes son los que a nosotros muebles como organización, especialmente la niñez, las mujeres jóvenes y las adolescentes. John Parza, administrador, asistente para la Agencia Internacional de Estados Unidos para el Desarrollo USAID, En su cuenta de Twitter detalló que a través de esa instancia se han proporcionado 1,6 millones de dólares en ayuda humanitaria para Nicaragua tras el paso de los huracanes Eta e Iota. Estados Unidos se enorgullece de apoyar a nuestros vecinos, enfatizó el funcionario. A través de la ayuda de Estados Unidos, los fondos también se expandirán para programas de agua, saneamiento e higiene, además de protección para la niñez. Y la visita que ha tenido, señor embajador, ¿qué le ha parecido ya escuchando a la población, a sus demandas y sus necesidades? ¿Qué le ha parecido en este caso, estas situaciones que vive la población del Caribe Norte? Sí, bueno, primero me impresiona la resiliencia de la población aquí, cuán resistentes que son para estas situaciones y cómo la comunidad se junta para todos ayudar con la respuesta, que sea albergue, que sea comida, que sea ayuda médica informal y eso realmente nos da mucho ánimo para seguir ayudando a estas comunidades para poder responder mejor. Y eso en realidad es lo que más me ha impactado hasta ahora. En las comunidades afectadas por los pasos de estos dos huracanes en menos de 15 días, las ayudas nunca sobran, ya que las necesidades son muchas. Con la colaboración de nuestra corresponsal en Bilwi, Georgina Vargas, este es un informe de Willy Narváez para Acción 10. Pobladores de Bilwi continúan recibiendo ayuda humanitaria de diferentes organizaciones. Estos hicieron largas filas en la organización Nidia Way, quienes trabajan en pro de la no violencia contra la mujer. Jocelyn Rojas nos informa. En Bilwi, Puerto Cabezas, en su mayoría son mujeres las que tienen que hacer largas filas hasta altas horas de la noche para poder recibir una ayuda humanitaria que ha gestionado la organización Nidia Way, que trabaja en pro de la no violencia contra las mujeres indígenas. Con el tema de la emergencia y los dos huracanes que hemos pasado, Georgina, ha sido algo demasiado fuerte para nuestra población. Nuestra población nos ha tocado salir de un contexto de COVID y entrar a un contexto de dos huracanes seguidos. Pero sobre todo entender que nuestra población ya había estado en una condición de vulnerabilidad. Hablar de seguridad alimentaria, hablar de personas que se acostaban sin comer, estaba antes del ETA y del IOTA. El ETA y el IOTA vino a aumentar la vulnerabilidad porque al menos antes la gente estaba en una casa donde no se mojaba. Ahora hay muchas familias que tienen que dormir sin comer, pero además de eso estar sin un techo, sin un lugar seguro en el cual pueden habitar. Se ha intentado ir dando respuesta en la medida que se pueda. Nidia Way no es una organización de asistencia humanitaria, más sin embargo, como una organización que trabaja y que vela por los derechos humanos de las y los costeños, especialmente de las costeñas, mujeres y niñas, nos vemos en la obligación de tener que gestionar ayuda humanitaria para dar respuesta a nuestra población. Los miembros de esta organización continúan haciendo el llamado a las diferentes organizaciones y empresas que brinden ayuda a los costeños que tienen muchas necesidades, sobre todo muchos que no han tenido asistencia en algunas comunidades. Con información de Georgina Vargas, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Y en Murra, Nueva Segovia, los pobladores afectados por los huracanes recibieron donaciones de láminas de zinc. Estas fueron entregadas con el apoyo de otros pobladores y la alcaldía local. Detalles en el siguiente reporte. Varias familias de las comunidades del municipio de Murra, ubicada en el departamento de Nueva Segovia, les fueron entregadas varias láminas de zinc, las que fueron afectadas por el paso de los huracanes Iota y Eta. La entrega fue gracias a personas que se solidarizaron con los afectados y a la alcaldía de la localidad. Agradezco al señor Roberto Quiñones, que es propietario de la gasolinera del Jícaro, pues quien nos ha hecho un gran aporte para ayudarlos a ustedes con zinc. El partido también envió ayuda para donar zinc, el cual se le va a dar a otras comarcas. Y también quiero agradecer a la Iglesia Cristo Rey y a la Zafrea, que también nos ayudaron con alimentación. La vicealcaldesa de Murra, Ninosca Cruz, manifestó que no ha recibido apoyo por parte de los representantes del Estado. La alcaldía ha tenido que resolver a como pueda en coordinación con los mismos pobladores, a lo que le hace el llamado a las personas de buen corazón a que los ayuden para apoyar a los afectados. Pido que nos ayuden a resolverle todavía a estas personas que todavía no están en sus casas, que sus casas están en el suelo y que todavía quedamos pendientes con 16 personas que no le hemos dado su cuidado. La representante de la alcaldía indicó que como el gobierno central les recortó las transferencias municipales, no han podido reparar los caminos que fueron destruidos por las fuertes lluvias. Les informó Jagat de Alrivera Cornejo. Unos 3.000 operarios de una zona franca en Diriamba recibieron la cancelación de sus salarios y aguinaldos. Estos protestaron en lugar luego de que la empresa se negara a pagar alegando estar en quiebra. Elba Ileana Molina nos tiene el seguimiento de este caso. Los 3.000 operarios de la empresa de la zona franca BWA, que se ubica a carretera Diriamba-La Boquita, indica que fueron cancelados de su salario y aguinaldo que reclamaban días anteriores. Los representantes de la empresa los habían convocado a una reunión y explicaban que en diciembre no tendrían salario porque supuestamente la textilera se declaraba en quiebra, por lo que de inmediato protestaron los trabajadores de la planta número 1 y así se fueron sumando el resto. Ese día no hubo la producción del 100%, quedan los operarios a diario con una jornada laboral entre 8 a 12 horas diarias. Según los obreros, el Ministerio de Trabajo de Managua llegó a la empresa textilera y ordenó que se cancelaran de acuerdo a la ley laboral, puesto que es un dinero que ya lo tienen ganado, haciendo énfasis que es una violación a los derechos elementales del trabajador. Ahora crece la incertidumbre que si serán despedidos por sumarse a las protestas dentro de las instalaciones. En Nicaragua, según datos del Banco Central, hay más de 123.853 personas trabajando en unas 187 empresas de zona franca del país con un salario de 6.662 córdobas. El Pagliana Molina en Acción 10. Hacemos una pausa comercial enseguida. Regresamos con más noticias. En Centroamérica, los países de esta región esperan la llegada de la vacuna para el primer trimestre del año. María Esther Ordóñez con la ampliación de esta información. El coronavirus se transmite de manera intensa y sostenida en Centroamérica. A nueve meses de la llegada de la pandemia a esta región, marcada por la pobreza, azotada por huracanes que han dificultado la lucha contra el virus y con gobiernos que buscan el acceso a las vacunas mientras enfrentan crisis económicas. Los seis países centroamericanos acumulan más de 783.614 casos confirmados, mientras el número de muertos es de 16.401, con Panamá encabezando la lista según los datos de los gobiernos. Con las vacunaciones contra el COVID-19 ya en marcha en algunas naciones, en los países centroamericanos se espera su llegada en el primer trimestre de 2021. Los seis países han anunciado millonarias inversiones para adquirir vacunas contra el coronavirus mediante COVAX Facility y con negociaciones directas con las farmacéuticas, tal como lo ha manifestado El Salvador. Con lo cual El Salvador el 24 de noviembre firma ya el convenio por dos millones de dosis con AstraZeneca, una de las que ha demostrado ser bastante eficiente, con lo cual estamos dando ese salto en el avance del manejo de la pandemia para poder garantizarle a la población salvadoreña el acceso a esta vacuna. Con lo cual, de esta manera, creemos que todas las estrategias se van a integrar en el momento adecuado para que la población salvadoreña tenga el beneficio y el mejor manejo en la pandemia, como lo está demostrando El Salvador a nivel internacional. En modalidades de distribución, esa distribución se define en base a la modalidad de vacunación que los países van a hacer y se hacen entregas programadas tan temprano como a partir de enero del próximo año. Costa Rica también ha anunciado la adquisición de vacunas con Pfizer y BioNTech, mismas que se esperan lleguen el próximo año y cuya población ha anunciado estar dispuesta a inyectarse. Si no fuera alérgica, yo con todo gusto me la pongo, pero ni en así, pues, sí, estoy dispuesta a ponérmela. Bueno, sí, creo que sí han probado la vacuna antes de tirarla a las personas para ponerla, pero sí, sí, sí me la pondría. Bueno, para mí sería lo mejor, para todo el país. ¿Hay gente que tiene dudas, temor? ¿Ha pasado esos sentimientos por usted? Como estamos hoy en día, hay que ponérsela. En Nicaragua, el gobierno anunció que cuenta con 107 millones de dólares para la adquisición del medicamento, lo que podría permitir un mayor alcance de aplicación en la población, aunque también la Organización Panamericana de la Salud ha anunciado que 10 naciones consideradas las más pobres del continente recibirán la vacuna sin costo alguno, entre ellas figura Nicaragua junto a otros países de la región. Esto gracias al mecanismo de acceso mundial a las vacunas contra COVID-19, también llamado COVAX. Antes de irnos a publicidad, les queremos compartir que la señora Rosa Acuña de Montenegro ha pasado a la presencia del señor. Su vela será hoy en su casa de habitación en Altagracia. Sus honras fúnebres el día de mañana en el cementerio general a partir de las 10 de la mañana. Descanse en paz la señora Rosa Acuña de Montenegro. Regresamos luego. Continuamos una colisión y kilómetro 29 de la carretera Tipitapa deja como resultado dos personas lesionadas. Detalles en el siguiente reporte. En el kilómetro 29 de la carretera Panamericana Norte se registró un accidente de tránsito que dejó como salto dos personas lesionadas y un camión cargado de productos varios volcado. De acuerdo al relato de testigos, el percance vial ocurrió cuando el chofer de la rastra invadió preferencia del otro conductor, quien se movilizaba de sur a norte impactando de frente. Lo que pasa es que nosotros vamos en dirección hacia el norte, porque íbamos a un viaje para Río Blanco. Entonces cuando el muchacho viene de la rastra, en sentido contrario, adelante viene un vehículo. El vehículo va a hacer su giro aquí a la izquierda, pero él venía a exceso de velocidad. O sea, venía chorreando desde allá, frenando, y miró que se le iba a montar al otro brother. Entonces, donde miró que se iba a montar el brother, su elección fue invadirnos el carril. Yo vengo de frente, pues yo hago un giro capeando la cabina, pues, para evitar que nos pasara lo fatal. Y el brother me impactó ahí en el cajón y nos volcó. ¿Cuántas personas lesionadas hubo ahí? Dos, mis dos ayudantes, sí. Las dos personas lesionadas iban a bordo del camioncito. Fueron trasladadas al hospital Yolanda Mayorga de Tipitapa, mientras las autoridades policiales del Distrito 8 investigarían el grado de responsabilidad de los involucrados. Con imágenes de José Ángel Díaz. En Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Y las promociones en el municipio de Nandaime han agilizado el comercio en esa zona. Así lo aseguran comerciantes que se muestran satisfechos con las ventas. Víctor Ticay nos informa. Diferentes estudiantes en Nicaragua han logrado bachillerarse con dedicación y sacrificio. Ahora es el momento de pensar en la formación profesional. Para ello, en Masaya, la Universidad Humanista ofrece una amplia oferta académica para la población de la cuarta región. Así lo informa Ulises Avendaño, vicerector del Alma Mater. En las carreras más pertinentes las está sirviendo la Universidad Humanista. Tenemos en lo que es la Facultad de Salud, Psicología, Enfermería, Farmacia. Tenemos la licenciatura en inglés. Ofrecemos también administración de empresas, contabilidad pública y derecho. Tenemos un amplio programa de becas. La Casa de Estudios ofrece aranceles apegados a la economía del país. El Centro de Formación Profesional cumple con todo el protocolo para la prevención de la pandemia. Somos una universidad que crece constantemente, que está comprometida con la mejora continua y que ante todo también promueve valores humanos. Los invitamos a visitarnos y a comprobarlo. Informó para Acción 10, Víctor Tikai. Un joven de 25 años está pidiendo ayuda para que le realicen una operación en su pie, el que puede perder a causa de un tumor que padece desde hace mucho más de dos años. Marjorie Vargas nos cuenta su historia. Alexander Morway es originario de Puerto Cabeza, de oficio pastor de la Iglesia Morava. Desde hace un tiempo su estado de salud se complicó, cuando le fue detectado un tumor en su pie izquierdo y con apenas 25 años de edad. A medida que pasan los días, su movilidad va disminuyendo. Yo vengo por el Hospital Bautista, nuevamente para hacer mi operación, pero me hace falta para sacar economía, para mantenerme ahí en el hospital. El medicamento también es importante. Siempre me estaba dando la medicina, pero es difícil para comprar. Es que está caro cada pastilla para comprar. La vacunación también me cuesta para sacar ya. Es que soy vérfano, no tengo mi madre ni padre. Para sacar es difícil para comprar una pastilla. Alexander está en Managua para pedir a los televidentes de Canal 10 su ayuda para poder realizarse una operación en un hospital privado de la capital. Si en sus manos está poder cambiar la calidad de vida de Alexander, puede llamarlo al celular 82347509. Les felicitamos al señor Enrique Obregón, quien celebra un año más de vida al lado de sus familiares. También felicitamos a la señora Ofelia Mejía, quien cumple un año más de vida. También saludamos a Evelyn Robles por estar cumpliendo un año más de vida el día de hoy. Un saludo muy especial para Anthony Jarquin Zamora, hoy cumple un año de vida. Saludos de parte de sus padres y demás familiares. Ahí está Angelito. Vamos a cambiar totalmente de tema. Ya antes de despedirnos, queremos enviar nuestro más sincero pésame a nuestra compañera de labores, Maribel Montenegro, por el sensible fallecimiento de su abuelita. Hablamos de la señora Rosa Acuña de Montenegro, que victoriosamente ha pasado a la presencia del señor. Quiero repetir algunos datos. La vela va a ser en su casa de habitación en Altagracia. Y las honras fúnebres mañana a partir de las 10 de la mañana en el cementerio general. De verdad que mucho consuelo y fortaleza para nuestra compañera y toda su familia. Nos unimos en solidaridad, muchachas. Y por supuesto, ella sabe que estamos con ella en estos momentos tan duros. Así llegamos al final de nuestras informaciones. Gracias por habernos acompañado. Que tengan un excelente fin de semana. Esto fue Acción 10, cara a cara con la noticia.